Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México bloquearon varios puntos de la carretera en Santa Cruz-Jojo-Cotlán, al sur de la ciudad de Oaxaca, para exigir concesiones para mototaxis. Los integrantes de la sección 98 bloquearon el crucero de la excarita con taxis, mototaxis y camiones tipo volteo, además, frente a la gasolinería que se localiza sobre la carretera de San Raimundo-Jalpan y el monumento a Juárez. Los bloqueos afectaron a ciudadanos que se dirigían a comunidades de la región del Valle Central y hacia el centro de la ciudad de Oaxaca. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.